En primer lugar, quería agradecer a los vicerrectorados involucrados en esta acción, el vicerrectorado de Internacionalización, el vicerrectorado de Cultura, Participación y Difusión, el vicerrectorado de Espacios, Servicios y Sostenibilidad y el vicerrectorado de Estudiantes por haber acogido de una manera tan rápida, inmediata y con tanto apoyo esta iniciativa que hacemos desde el Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Cantabria, área que dirijo. En este caso presento los espacios para el voluntariado. Se trata de una actividad que se suma a otras iniciativas que se venían haciendo en materia de voluntariado en la Universidad de Cantabria. Primero en el plano más individual, los miembros de la comunidad universitaria de manera individual hacían este voluntariado y poco a poco se ha ido trasladando al plano institucional. En el plano institucional, sobre todo destacar dos iniciativas que se han desarrollado hasta el momento. La primera, el programa de voluntariado de la Universidad de Cantabria, que surgió en el año 2007 de manos de la extinta Oficina de Solidaridad y Voluntariado, del vicerrectorado de Estudiantes. Programa de voluntariado que pretendemos relanzar ahora desde el Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo y por eso estamos hoy también en este foro. Por otro lado, otra actividad también en el plano institucional es el Premio de Relatos Cortos sobre Testimonios de Voluntariado. Estamos ya en la quinta edición de este Premio de Relatos Cortos sobre Testimonios de Voluntariado. Los premios de este año se entregarán en el acto de conmemoración del Día Mundial de los Derechos Humanos, que celebra ya por ocho años consecutivos la Universidad de Cantabria. Lo vamos a celebrar este año el día 10 en el Paraninfo de la Universidad, el día 10 a las 12 y media. Y os invito ya directamente a todos con permiso del director del aula. Bueno, ahora, ¿por qué celebramos los espacios para el voluntariado? Pues básicamente porque lo hemos ideado como un punto de encuentro. Primero, un punto de encuentro entre la comunidad universitaria. Comunidad universitaria que está representada por alumnos, por personal de administración y servicios y por el personal docente investigador. Por lo tanto, un punto de encuentro en materia de voluntariado para la comunidad universitaria, pero también un punto de encuentro de nosotros, la comunidad universitaria, con la sociedad cántabra. Con sus entidades, con sus asociaciones, con sus instituciones. Todas ellas con esta idea del voluntariado presente. Y por eso están, todos se han puesto ahí atrás, casi todos, los representantes de estas entidades, instituciones, que luego van a presentarse cada uno de ellos hoy aquí. Los espacios para el voluntariado hemos decidido celebrarlos el día 5 de diciembre, que es hoy, porque hoy se conmemora el Día Internacional del Voluntariado. Por eso lo hemos hecho hoy. ¿Cómo va a desarrollarse el acto después de este agradecimiento? Que no puedo, he empezado por los vicerrectorados, por los organizadores, pero tengo que dar también un agradecimiento antes de darles paso a todas las entidades que participan en el programa de voluntariado de la Universidad de Cantabria y las que han venido hoy a acercarse como asistentes a nosotros. También, evidentemente, tengo que dar, antes de darles paso a ellos, agradeceros a todos por estar hoy aquí, asistentes, alumnos, PAS, PDI y organizaciones. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, porque estemos todos con un poco de calor, por estar tanta gente en una sala que se nos, espero que es pequeña, vamos, es grande, pero se se está quedando un poco pequeña, y espero que en años sucesivos sea todavía más pequeña y tengamos que prolongarnos por estos pasillos y por este edificio maravilloso. ¿Cómo se va a desarrollar el acto de hoy? El acto de hoy se va a desarrollar de la siguiente manera. Ahora, a partir de ahora, voy a dar paso a cada una de las entidades para que presenten qué son y qué actividades de voluntariado ofrecen a la comunidad universitaria. Voy a dar un minuto exacto, he traído cronómetro, ya os lo he dicho antes, os voy a dar un minuto exacto para que no haya ningún problema. Y además os voy a mencionar por orden alfabético, ¿de acuerdo? Para los demás asistentes, a cada una de las organizaciones están identificadas, ¿verdad?, con pegatinas o con camisetas, para que luego una vez que se hayan presentado, si queréis podéis hablar directamente con ellos, a los que más os haya llamado la atención. Al final de todo vamos a sortear un lote de productos de comercio justo, que antes vamos a ir degustando, ¿verdad?, y vamos a, mientras vamos charlando sobre voluntariado, tenéis ahí el lote de productos de comercio justo que sortaremos al final de todo del acto. ¿Bien? ¿Cómo se puede conseguir números para este sorteo? Pues yendo hablando con las entidades de acogida. Cuantos más habléis con ellos, más posibilidades tenéis de ganar el lote de productos de comercio justo. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Os voy a dar, por tanto, un minuto a cada uno para que hable y después vamos a tener tiempo para hacer un foro abierto para poder charlar todos juntos sobre voluntariado. Sobre las 12 y cuarto más o menos, vamos, en aquella esquina va a haber un taller que realizamos entre el área de cooperación internacional y el Ayuntamiento de Santander, el técnico de la Oficina de Solidaridad y Voluntariado, y vamos a charlar allí, vais a tener el taller de una manera más dinámica a ver un poco qué es esto del voluntariado. Y después, cuando acabe el taller de voluntariado, Cruz Roja nos va a hacer una pequeña caracterización y simulación con heridos para facilitar el aprendizaje de primeros auxilios. Y después de esa caracterización, haremos el sorteo. ¿De acuerdo? Tenéis también, en el taller también podréis hacer sugerencias, pero por si acaso os habéis visto a la salida, hay un buzón de sugerencias, por si tenéis sugerencias, pues que no os las hagáis llegar, pero también tenemos un buzón electrónico, es uc.cooperacion.unicam.es para que, pues si a lo largo del año, después de este acto, se os ocurre alguna idea sobre voluntariado para hacer en la universidad, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Y a partir de este momento os voy a ir llamando uno a uno para que os vayáis presentando con un minuto. En primer lugar, empieza Amica. Después irá Ampros. Buenos días, empieza el minuto. Gracias por esta oportunidad de poder presentar lo que hacemos desde Amica. Amica es una asociación que trabajamos con personas con discapacidad. Y nuestra misión, aunque parezca lo contrario, es descubrir las capacidades que tiene cada persona para que puedan desenvolverse con autonomía en la sociedad y puedan ser miembros activos de la comunidad. La actividad del voluntariado es una actividad que va muy unida a la actividad profesional porque trabajamos sobre los proyectos personales de cada persona. Cada persona tiene un itinerario para que consigan sus propios objetivos como cualquiera de nosotros, ¿no? Es decir, desarrollarse al máximo como personas en esta sociedad. Las distintas actividades que hacemos son bastante variadas. Digamos que el núcleo mayor de participación del voluntariado es en las actividades de ocio, deporte y acceso a la cultura. Son distintos talleres que se hacen variados. De fotografía, teatro, manualidades... Varían además a lo largo del año. También hacemos salidas de fines de semana, marchas, acampadas y demás. Otro gran área en la que participan los voluntariados es... ¿Ya estoy? Ya está. Bueno, pasa rápido. Ampros. Después va a Pacal. Lo digo para que os vayáis preparados. Buenos días. No sé si empezar por el final porque sí. Buenos días y muchas gracias a todos por estar aquí. Yo vengo de Ampros. Tenemos un programa de voluntariado que forma parte de nuestro programa. Por lo menos de la organización. Y tenemos voluntariado en el área de cultura, ocio, deporte y tiempo libre. ¿Por qué? Principalmente porque es un área que la administración pública no nos da mucha importancia, no está conciertada. Entonces, tenemos que echar mano de la solidaridad para que estas personas tengan derecho y acceso al ocio. El ocio es una faceta importante en la vida de cualquier persona y, por lo tanto, en la vida de las personas con discapacidad intelectual también. Bien, nosotros no pedimos a las personas voluntarias que sean especialistas en discapacidad. Lo que sí pedimos es que sean especialistas en personas. Que sean personas solidarias, que tengan ganas e intención de ayudar a los demás. Este colectivo, la discapacidad intelectual, es un colectivo bastante desconocido y para mucha gente. Y entonces necesitan apoyos para ciertas cosas. Y lo que necesitan es, un poco, esos apoyos para poder realizar una vida con calidad y en las mismas circunstancias que el resto de las personas. Y para poderlo realizar con las mismas circunstancias que el resto de las personas, necesitamos el apoyo y vuestra colaboración. Gracias. Buenos días. Yo soy Alberto. Soy el trabajador social de Aptacán. Somos una asociación de autismo. Y en este minuto os voy a convencer a todos para que vengáis a hacer voluntariado con nosotros. Entonces, bueno, yo como es poco tiempo, yo solo quiero deciros que es gente maravillosa, que es gente muy especial y que es muy reconfortante trabajar con ellos. Y que estamos ahí atrás, que os paséis a informaros. Gracias. ASD Scouts y después Asociación Nueva Vida. Hola a todos. Bueno, yo soy de ASD Scouts de Cantabria. Somos una organización que trabajamos en la educación normal en valores. Somos una organización infantil y juvenil. Nosotros trabajamos mediante el contacto con la naturaleza, las actividades muy atrayentes para los niños, porque si no, pues es educativo y tiene que ser diferente al colegio. Nosotros, el voluntariado, lo que se trata son reuniones durante los fines de semana con los niños, con programas que van trimestrales y anuales. Y acampadas, campamentos, salidas, que todo sea muy dinámico, con juegos, pero a la vez que aprendan cosas para la vida. Se trata de crear un mundo mejor y mediante aprender una crítica hacia la sociedad, aprender ese tipo de cosas. A la Asociación Nueva Vida y después el Ayuntamiento de Santander. Buenos días, yo me llamo Ana y soy la trabajadora social de la Asociación Nueva Vida en la sede de Toro de la Vega. Y quería presentaros los dos proyectos que los hemos ofertado para los estudiantes de la Universidad de Cantabria. Uno de ellos es el proyecto de la Biblioteca del Paciente que se desarrolla en el Hospital Sierraiana, en Toro de la Vega. Y consta de ir por las habitaciones repartiendo libros a las personas que estén ingresadas y también a sus acompañantes. Es un proyecto que se lleva a cabo dos días a la semana, los martes y los jueves de 5 a 7. Y también el otro proyecto es en la Residencia Alborada, también en Toro de la Vega. Y es un programa de acompañamiento para las personas mayores que estén allí ingresadas y que no reciben visita de nadie. También es un programa que se lleva los martes y los jueves de 5 a 7. Deciros que el horario es un poco flexible y espero que podamos seguir colaborando. Para el Ayuntamiento de Santander y después CESCAM Proyecto Hombre. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Sol Gutiérrez, trabajo en el Ayuntamiento de Santander. Y el servicio que puedo ofreceros es un servicio de información y orientación general sobre el voluntariado. Principalmente aquellas personas que quieren conocer el voluntariado, acercarse y no saben muy bien dónde acudir. Pues esa es un poco mi función. Aparte de otras, digamos, más generales como es la divulgación y el apoyo y la sensibilización en el mundo del voluntariado. Estoy disponible en horario de 8 y media a 2 y media en la planta baja del Ayuntamiento. Bueno, acercaros a aquellos que queréis conocer un poco este mundo de una forma un poco más amplia. ¿Vale? Gracias. Gracias. Proyecto Hombre y después Cruz Roja. Buenos días. Bueno, nosotros trabajamos en el mundo de las adicciones, en nuestro voluntariado, abarca todo lo que necesiten los usuarios. Desde el acompañamiento a temas jurídicos o de salud, el ocio, el tiempo libre, el deporte, la educación de adultos, tenemos la escuela de adultos. Pues yoga ahora mismo, el chikung, tiene muchas actividades. Lo único que pedimos es una relación ética y humana. Es decir, respeto máximo por todas las partes y no juzgar nunca a quien está allí. Y simplemente invitaros a que paséis por la mesa en aire de voluntaria y conozcáis cómo trabajamos. Y si alguien tiene una iniciativa, que la presente. Siempre estamos abiertos a nuevas iniciativas. Muchas gracias. ¿Cruz Roja? Sí. Luego va a CTL. Buenos días. Yo vengo de Cruz Roja con un grupo de voluntarios que son los que os van a dar luego el taller de primeros auxilios. Cruz Roja es una institución humanitaria que trabaja por y para las personas más vulnerables, sobre todo en estos tiempos en los que hay muchas personas en situación de extrema vulnerabilidad. Cruz Roja está formada por socios y por voluntarios. Y las áreas en las que trabajamos son bastante variadas. Está la intervención social, socorros y emergencias, que quizás es lo que más conocéis, lo que más se ve en la calle. Juventud, sensibilización y el área de cooperación internacional. Como hay un poquito de tiempo, yo os invito a que os paséis por el stand y habléis con el grupo de voluntarios que ha venido hoy conmigo y os podéis informar más ampliamente. Gracias. Y después Fundación Santander Creativa. Hola, buenas tardes, buenos días, perdón. Desde Gobierno de Cantabria, Fundación CTL, les queremos invitar a un voluntariado que es un poco especial. Es el voluntariado digital. ¿Quién de ustedes, como jóvenes que son y como nativos digitales, no saben el tema de nuevas tecnologías? Se trata de acercar las nuevas tecnologías a las personas en exclusión digital. Muchas gracias. Les invito a pasar por mi stand. Fundación Santander Creativa y luego Intermonos Fan. Hola a todos, gracias por venir. En la Fundación Santander Creativa creemos que la cultura es una herramienta para que la ciudad crezca a nivel económico, con las pequeñas empresas que se generan y sobre todo a nivel mental, para pensar más lejos y para pensar mejor a través de la cultura. Desarrollamos una programación a lo largo de todo el año con pequeñas empresas culturales locales y utilizamos y usamos y pedimos la ayuda de los voluntarios para que nos ayuden a organizar algunos de esos eventos. A partir del año que viene queremos además hacer un voluntariado más avanzado, por ejemplo, con un sistema de lecturas compartidas, formando a un grupo de voluntarios para que después puedan ir a los centros sociales a compartir la literatura y la cultura con las personas que tienen dificultades para poder leer. Estaremos encantados de daros más información, si así lo deseáis. Muchas gracias a todos. Ahora hablará Intermón Oxfam y después Manos Unidas. Bueno, buenos días. Soy Pilar, voluntaria de Intermón Oxfam, aquí de la tienda. Intermón, una organización nacional de los años 50 que se une a Oxfam en el 97, adquiriendo su carácter internacional, que básicamente para ofreceros aquí en Santander funcionamos como comité con tres actividades. Entonces, la tienda de comercio justo, pues ONG al desarrollo, una forma de colaborar al desarrollo es el comercio justo, productos de pequeños agricultores y artesanos que se pueden traer al comercio, al mercado internacional, con una tienda aquí en Santander y luego el equipo de movilización social, la participación en campañas de denuncia, de sensibilización, como bueno, podéis conocerla del control a las armas bajo control, la cooperación al desarrollo, bueno, pues otras que ahora no me surgen. Y un tercer, un tercer, una tercera actividad aquí sería el drywalker. Es a favor de los pozos de agua. Intermón hace hincapié en los pozos de agua y en los sanamientos en situación de emergencia y es el correr para pozos de agua. Para que otras personas no tengan que andar tantos kilómetros, se hace una recaudación, una actividad deportiva en el mes de abril para favorecer la construcción de pozos de agua en el Sahel este año. Nada, gracias. Os contamos luego más cosas. Ahora habla Manos Unidas y después Provida. Hola. Mira, para abreviar, Manos Unidas son muchas manos, muchas, eh, que se unen para ayudar a los países en vías de desarrollo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, a deciros muchas, pues aquí en Santander concretamente, 1.200 socios, 80 voluntarios, todos voluntarios, casi todos los proyectos los hacemos con fondos privados, eh, haciendo muchas actividades, eh, que os invitamos. Tenemos un papelillo donde pone todo lo que puede hacer nuestro voluntariado. Esos proyectos son, por supuesto, escuelas, hospitales, en Haití reconstruyendo el país, en Ecuador casas para todos los que se quedaron sin ella cuando el último terremoto, pero además hacemos campañas de sensibilización y denuncia. Cada año una. Para eso elaboramos cada año un cartel y un eslogan. Todo por concursos, eh, todo se puede, se eligen por concursos. Este año estamos la salud derecha de todos, actúa. Estamos trabajando mucho por la erradicación del SIDA, sobre todo en África. Ayudamos a Patarroyo a financiar la vacuna contra la malaria, las enfermedades olvidadas, eh, pues mucho, mucho más. Ahora Pro Vida y después Hospital Santa Clotilde. Hola, buenos días a todos. Soy de los enfección Cantabro Pro Vida, que nace en el año 83, para defender la vida humana desde su concepción hasta su final natural. Tenemos cursos formativos que se basan en tres pilares, en la formación, en la divulgación y en la asistencial. La formación es bastante interesante de cada vez voluntarios porque trabajamos con mujeres en situación comprometida en exclusión social, cargas familiares por perder el trabajo al quedarse embarazadas, adolescentes, damos charlas, asistimos a congresos, tanto a nivel local como nacional. Y os invito a todos que os paséis luego por la mesa para informaros por qué es algo interesante y que, aunque parece que está desfasado, es muy actual y yo creo que os va a interesar. Los esperamos en la mesa. Gracias. Hospital Santa Clotilde, después CEO Berlán. Hola, buenos días. Yo soy Rosa, soy la coordinadora de voluntariado del Hospital Santa Clotilde. Es un hospital sin ánimo de lucro, perteneciente a los hermanos de San Juan de Dios y con plazas concertadas con el Servicio Cantabro de Salud. Somos un hospital geriátrico de media y larga estancia y también tenemos una unidad de cuidados paliativos. Entonces, nuestros programas de voluntariado van dirigidos a las dos personas que atendemos, a las diferentes personas que atendemos. El programa de geriatría y recuperación funcional y el programa de cuidados paliativos. Las actividades que hacemos es de acompañamiento fundamentalmente, de darles paseos, también tenemos de ocio, tenemos talleres de manualidades, tenemos también una pequeña biblioteca, como comentaba antes de Sierra Llana, pues que pasamos por las habitaciones, con revistas, con libros, con todo esto. Entonces, bueno, pues es lo que intentamos desde el voluntariado, es hacer más agradable la estancia a los pacientes que tenemos ingresados, a nuestros mayores. Y si queréis más información, pues en la mesa tenemos. Muchas gracias. Ahora Sea Over Life y después Unicef. Bueno, pues Sea Over Life es la entidad en España que se dedica a la conservación de las aves y sus hábitats. Desde hace ya unos años tenemos una oficina regional aquí en Cantabria y para nosotros el voluntariado siempre ha sido un eje fundamental de nuestro trabajo. Tenemos voluntarios que se dedican a contar pájaros, otra gente que se dedica a quitar plumeros, a plantar árboles, a poner cajas nido, a ir a los colegios, a dar charlas a los chavales, pues para interesarles en la naturaleza. Pero sobre todo para nosotros el voluntariado es la manera en que una sociedad, de alguna manera, en vez de mostrarse pasiva ante los problemas que le rodean, pues se muestra activa e intenta ponerle solución. Yo creo que en ese sentido no esperamos a que los problemas se resuelvan por parte de las administraciones, sino que de alguna manera intentamos nosotros ponernos remédios. Tenemos un perfil en Facebook que podéis visitar y además ahora en este próximo trimestre aquí en la universidad pues vamos a dar una de esas asignaturas transversales sobre la universidad que si queréis, si os interesa, pues ahí tenemos los folletos de información. Gracias. Ahora va UNICEF y después hablará el presidente de la coordinadora Cantabria. Hola, buenos días. Soy Carmelo de UNICEF, UNICEF Cantabria. UNICEF nació en el año 1946 con la idea y con la misión de atender a los niños necesitados después de la guerra. Ha evolucionado de una manera muy rápida y de una manera muy profunda y ahora UNICEF la misión es mucho más amplia y se trata de conseguir cambios reales en la vida de los niños y transformar la sociedad para garantizar a todos los niños supervivencia, desarrollo y protección. Yo, UNICEF, en definitiva, trabaja por y para los niños y de verdad que es muy gratificante trabajar para eso. Os animo a todos a que paséis por la mesa de UNICEF que está colocada allí y ahí os informaremos de las actividades que desarrollamos y para las que necesitamos voluntarios. Voluntarios comprometidos, voluntarios motivados, a los cuales estarán muy informados y estarán también muy bien formados para desarrollar su papel y su actividad con pleno éxito. Os puedo decir que ser voluntario de UNICEF es una experiencia muy valiosa para el crecimiento personal y para el crecimiento profesional. Nada más, muchas gracias. Va a hablar ahora MSC Scouts y después el presidente. Bueno, desde Scouts MSC somos una asociación formada por siete grupos Scouts que estamos localizados en Camargo, Santander, Torra B y Rocín. Estamos presentes en parroquias y trabajamos en los ámbitos de la educación en el tiempo libre, en la animación sociocultural y el desarrollo comunitario. Trabajamos con infancia y juventud entre 6 y 18 años y lo que proponemos de cara al voluntariado son tres itinerarios personalizados un poco para que trabajen en nuestras actividades como responsables tanto en acampadas, reuniones, como en los campamentos de verano. Estos tres itinerarios van enfocados un poco al trabajo durante el curso, al trabajo durante el verano, los campamentos de verano y tenemos otro itinerario también especializado para la escuela de formación con los alumnos de los grados de maestro. Doy paso ahora al presidente de la Coordinadora Cantabria de ONGs y luego al área de cooperación internacional para presentar el programa de voluntariado. Muy bien, pues muchas gracias, buenos días a todos y lo primero, muchas gracias a la Universidad de Cantabria por invitarnos a este acto. Tenía un poco de cachonde hoy a ver con Yael porque le decía yo en realidad represento 45 organizaciones, pero no me ha querido dar 45 minutos de intervención. En un minuto simplemente voy a decir que muchas de las ONGs que están aquí presentes varias de las ONGs que están aquí presentes forman parte de la Coordinadora la Universidad tiene convenio con varias de estas organizaciones con Manos Unidas, con Intermonos, el Círculo Solidario de Cantabria, de MPDL hay bastantes organizaciones que colaboran. Nosotros, la Coordinadora, lo que hacemos es representar a estas 45 organizaciones organizaciones que hacen proyectos de cooperación al desarrollo estamos hablando de la representación del anhelo de miles de ciudadanos de Cantabria de esta colaboración con proyectos del tercer mundo y sobre todo animaros a que no es tanto una entidad donde se puede hacer voluntariado sino una entidad en la que os podéis informar de voluntariado y nosotros podremos derivaros a las necesidades de voluntariado de las ONGs de las ONGs que forman parte de la Coordinadora y de otras que no porque lo importante será que canalicemos el anhelo de voluntariado que tengáis vosotros aquello en lo que queráis participar, aquello en lo que os interese realmente formar parte y básicamente eso es un poco todo. Bueno, hasta aquí han intervenido todas las entidades de acogida que tienen todas las organizaciones, que tienen un convenio específico con la Universidad de Cantabria en el marco del programa de voluntariado de la UC. Ahora voy a dar paso a Lucía Allano, que es la técnico del área de cooperación internacional para el desarrollo de la Universidad de Cantabria para que en un minuto también, no porque sea de la universidad va a tener mayor privilegio en un minuto os explique un poco qué es esto del programa de voluntariado de la Universidad de Cantabria y después daré paso al último minuto que es a la organización Ser Joven desde aquí primero agradecer a la Dirección General de Asuntos Europeos y a la Dirección General de Juventud porque nos hemos puesto en contacto con ellos porque nos parecía muy interesante que pudierais conocer el voluntariado europeo y por tanto que estuviera aquí la organización que en Cantabria gestiona ese voluntariado europeo que serán los que cerrarán este acto. Lucía, por favor. Hola, buenos días. El programa de voluntariado de la Universidad, como ha comentado ya él, existe desde hace varios años pero ahora se quiere, mejor, ¿no?, relanzar. El programa de voluntariado está abierto a toda la comunidad universitaria tanto estudiantes como personal de administración y profesorado y personal investigador y a los estudiantes se les da un reconocimiento de créditos tanto en grado como en el programa SEMIO como a los que todavía están en el plan activo. Entonces, el voluntariado también, aparte de estas organizaciones que sería un voluntariado más continuo, también hemos introducido a partir de ahora el voluntariado puntual, de manera que por actividades puntuales nosotros os acumularíamos las horas para que podáis obtener el reconocimiento de créditos. Bueno, en todo caso, yo estoy en la oficina que estamos en el edificio de IMAX de Masí entonces os podéis pasar por allí si estáis interesados y podemos seguir hablando del programa de voluntariado, de las iniciativas que queréis llevar a cabo y para eso también hay un buzón de sugerencias en la puerta para que si queréis hacer un voluntariado específico que no ofertamos nos lo solicitéis. Y ahora la oficina ser joven. Las tres representamos a la Asociación Ser Joven que desarrolla actividades en el ámbito de ocio, educación en ocio y tiempo libre. Tenemos tres ámbitos de actuación. El primero es formación, el segundo son las actividades de ocio y tiempo libre y el tercero son los programas europeos. Entonces, como ya han comentado antes,